Resolveremos. Siempre que veamos un número con exponente negativo, podemos aplicar esta fórmula. Arriba va 1 y en la parte de abajo se coloca esto mismo sin el menos, así que acá. Arriba un 1 y debajo esto mismo sin el menos. Así. Debajo 10 multiplicado por sí mismo 4 veces. 10 por 10 por 10 y por 10. 3. Listo. Siguiente. Tiene exponente negativo, así que es la misma fórmula. 1 sobre, ahora esto mismo sin el menos. Debajo 8 multiplicado por sí mismo 3 veces. 8 por 8 y por 8, 512. Respuestas. Respuestas.